Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una noticia que acaba de salir. ¿Evan Peters está en WandaVision? ¿Quiénes son y qué quieren? Te necesitamos, Peter. Este nuevo rumor traería muchas teorías y podría confirmar algunas cosas alocadas. En este video te iré todos los detalles sobre esta nueva información, posibles teorías y te daré mi opinión al respecto. Desearía que hubiera una forma de pagarte. ¿Para decir verdad? ¡Sí la hay! Ya sabes que tienes que dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Gente, antes de comenzar este video les quiero decir algo muy importante. ¿Esta información es aún un rumor? No es algo confirmado y yo sé que a algunos de ustedes no les gusta este tipo de información. Yo les compartiré rumores, teorías, cosas oficiales y les diré qué es lo que es cada una de ellas. Si es un rumor, te diré que es un rumor. Si es una teoría mía o de algún otro lado, también te lo diré y te voy a compartir la fuente. Si a alguno de ustedes no les gusta este tipo de contenido, entonces amigos no tiene sentido que sigan aquí. Así que ya están advertidos y prohibido llorar. Te odio, te odio. Esta información viene del medio Morphe's Multiverse, del insider geek Charles Murphy. Les dejaré en la descripción del video el enlace donde podrán ingresar para corroborar lo que les estoy diciendo. Según Murphy, la información viene de una fuente cercana y confiable, la cual era la misma que le contó sobre el director Peyton Reed firmando contrato para dirigir un episodio de El Mandalorian temporada 2. Algo que terminó siendo cierto. Su fuente le comentó que Evan Peters, muchos lo conocen por sus roles en American Horror Story, pero también por interpretar a la versión de Quicksilver del universo X-Men de Fox. El actor habría firmado contrato con Marvel Studios para aparecer en WandaVision. ¿Por qué les tengo que creer? Somos de los tuyos. El actor habría firmado este contrato para su personaje a finales del 2019. Incluso filmó escenas poco tiempo después de firmar ese documento. Pero en total secreto. No se conoce cuál será el papel de Peters en la serie. Su personaje se mantiene en secreto bajo llave. Se dice que este personaje que interpretará será uno clave para la historia. Por lo que muchas teorías se están tejiendo en cuanto a esta nueva información. De todos modos nadie va a creer lo que digan. Teniendo en cuenta que la serie abordará de alguna forma realidades alternativas al hacer que Wanda entre en crisis y cree un mundo alterno donde Vision está vivo y ambos tienen hijos, cabe la posibilidad de que Peters vuelva a interpretar al Quicksilver de la realidad de Fox, pero en la serie de WandaVision. Puede que los poderes de Wanda estén actuando en contra de su voluntad y basándose en su pena. Ya creó una realidad con Vision y sus hijos. Pero puede que sus habilidades vayan más allá y sientan que ella aún tiene la pena por la muerte de su hermano, buscando entre el multiverso a un Pietro para traerlo y que esté con Wanda en reemplazo del que perdió. ¿Acaso no lo viste vener? Aunque hay algo importante que debemos tener en cuenta. Hay rumores que indican que sí, tendremos a un Pietro Maximoff nuevamente y no revivirán al que murió, sino que se trata del Pietro de la nueva realidad que Wanda ha creado, pero este será el mismo actor, o sea, Aaron Taylor Johnson. Entonces, la teoría de los poderes de Wanda trayendo al Pietro de la realidad de los X-Men de Fox no tendría mucho sentido que digamos. ¿Acaso no lo viste venir? También puede que simplemente el Quicksilver de Evan Peters aparezca no traído por la pena de Wanda de perder a su hermano, sino porque sus poderes ya están quebrando de alguna forma el multiverso. Si su aparición se da en los episodios finales, entonces daría pie a los eventos de multiverso de locura en Doctor Strange 2. Lo que se me ocurrió también es que WandaVision nos presentará a Wiccan y Speed. Ambos empezarán como bebés y se dice que terminarán siendo jóvenes para el final de la serie, ya que pasarán al universo canon del UCM para ser miembros de los Jóvenes Vengadores y continuar su historia ahí. ¿Qué pasaría si Peters sí será un velocista? Sí estará relacionado con Wanda, pero no sería el Quicksilver de otra dimensión, sino que entraría en el papel de Speed, el hijo de Wanda. ¡Esta perra está loca! Recordemos que este personaje en los cómics tiene una apariencia física muy similar a la de su tío Pietro. Cuenta con su personalidad rebelde y también los poderes de supervelocidad. Tal vez Peters, aunque tenga 33 años, podría interpretar a un personaje que supuestamente tenga 20 años y ser el Speed del UCM. Sí va a servir, es aceptable, sí, no está tan mal. La explicación que creo que es la más lógica y dejando un poco las teorías de Quicksilver es que Evan Peters haya ingresado como el villano de la serie. Recordemos que algunas filtraciones indican que Agatha Harness, la poderosa bruja de Salem que influirá en Wanda, tratará de hacer que la bruja escarlata se una a su aquelarre y parece que hay una entidad detrás, que algunos indican de que se trataría del mismísimo Mephisto. La versatilidad de Peters ha hecho que interprete a personajes buenos y malos, héroes y villanos, por lo que haber sido casteado para ser Mephisto en el UCM podría tener sentido. Además que nos dejaría el camino para encender más los rumores sobre la llegada de Ghost Rider en un futuro. ¿Ustedes qué opinan sobre este rumor? ¿Creen de verdad que Peters estará en WandaVision? ¿Volverá en su papel como Quicksilver o tal vez un personaje completamente nuevo como Mephisto? Dejen sus comentarios en la parte de abajo y opiniones también para que puedan salir en el próximo video. No te olvides de darle pulgar arriba al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique cuando subo un video nuevo. Sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram para más información. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!